Hoy vuelvo a verte vertiente del portuguesa donde aquel día ella desapareció lloré y lloré viento como se me iba desesperado y sin poder decirle adiós Hoy vuelvo a verte vertiente del portuguesa donde aquel día ella desapareció lloré y lloré viento como se me iba desesperado y sin poder decirle adiós Es una fuerza que interna me lo impedía era un ahogo, era un grito de dolor bendito sea como hago para salvarla haz un milagro y sálvamela mi Dios Es una fuerza que interna me lo impedía era un ahogo, era un grito de dolor bendito sea como hago para salvarla haz un milagro y sálvamela mi Dios Música Música Fue en mano todo porque un fuerte remolino en tus corrientes portuguesa se formó yo soy culpable, allí sentí que soy nadie lo más humano era morirnos los dos Fue en mano todo porque un fuerte remolino en tus corrientes portuguesa se formó yo soy culpable, allí sentí que soy nadie lo más humano era morirnos los dos hoy me lamento al contemplar tus barrancas vivo el momento cuando desapareció y me maldigo mil veces, yo me maldigo llevo conmigo este profundo dolor hoy me lamento al contemplar tus barrancas vivo el momento cuando desapareció y me maldigo mil veces, yo me maldigo llevo conmigo este profundo dolor Música 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 Música